La Procuraduría General de la Nación, a través de la operación FAKE, logra la aprehensión de cuatro personas, las cuales son llevadas ante el juez de garantía en cuatro investigaciones diferentes. En dichas audiencias se logra la legalización de la aprehensión de estas cuatro personas. De igual forma, se da por presentada la imputación de estas cuatro personas por la comisión de un delito contra el orden económico en la modalidad de delitos financieros. Además, se le imponen las medidas cautelares de detención provisional para tres de estas personas y medidas de reporte periódico para una persona a la cual se le imputó en calidad de tentativa.